Hola, Dios te bendiga. Muy buenos días en este hermoso día. Mi nombre es Luis Vera. Yo soy uno de los pastores aquí de la iglesia The Way World en español. Es una gran bendición en este año 2024, comenzando nuestro ayuno corporativo. Y una de las cosas es que espero que entre medio de este ayuno te pueda ayudar en crecimiento con la palabra de Dios. Una de las cosas que a mí me ha ayudado en este ayuno corporativo durante el pasado fue el crecimiento, no solo en mi vida, pero también con mi familia. Pude ayunar en estos 21 días y Dios hizo un gran milagro sobrenatural. El día de hoy vamos a hablar, darle un vistazo a la Biblia. Vamos a compartir en el comienzo en el libro de Mateo. Lo que vamos a hablar es la genealogía de Jesucristo. Y una de las cosas que vamos a leer es en el Mateos capítulo 1, del 1 al verso 17. Y su palabra, si tú puedes compartir en la Biblia, su palabra de Dios dice en el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac y a Jacob, y a Jacob a Judah y a sus Fares y Saras. Fares y Esrom, Aram, engendró a Minab y a Minab a Nazón. Salmón engendró a Rahab, a Abús, engendró a Derud y Obed y Obed. Isaí engendró al rey David, como ustedes miran. El rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Salomón engendró a Robán y Robán a Abias. Asá engendró a Josafat y Usías engendró a Jotam. Ezequías engendró a Manasés. Josías engendró a Amón y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Y Salatiel a Sorbobabel. Sorbobabel engendró a Viud. Azor engendró a Sadoc. Y Elión engendró a Eleazar. Y a Matán y a Jacob. Y a Jacob engendró a José, marido de María. De la cual nació Jesucristo nuestro Señor, llamado Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son catorce. Desde David hasta la deportación de Babilonia. Catorce y de la deportación a Babilonia hasta Cristo. Catorce. Lo que estamos hablando aquí, en este momento, es que esta genealogía es importante porque establece el hecho de Jesús es de la línea de Abraham y de la línea de David. Ambos son muy importantes. Estar en la línea de Abraham significa que perteneces a la línea judía. Estar en la línea de David significa el pertenecer a la línea real que es de Israel. Lo cual quiere decir, mis queridos hermanos, es que las dos descendencias, tanto como Abraham y tanto como David, somos de la misma descendencia del Espíritu Santo que es nuestro Padre Celestial Jesucristo. Hoy Dios los dice, ¿cuál es tu genealogía? Acuérdate que cuando tú fuiste en el vientre de tu madre, Dios ya tenía un propósito. Él ya tenía una genealogía. Él ya tenía una generación para tu vida. Era para darte una vida próspera. Es para que tú puedas seguir adelante con las cosas del Señor. Hoy Dios te dice, hijo mío, la genealogía es que tú sigas manteniendo esa generación de tus hijos, de tus nietos, de tus seres queridos, sino que vamos a tener la descendencia a seguir adelante, así como Abraham, que fue un ejemplo, y lo mismo como David. Espero que esta enseñanza te haya enseñado y que las oraciones antes de orar es que sigas y mantengas la palabra de Dios. En estos 21 días corporativos, lo que yo te puedo dar como un consejo de pastor es que escribas tus metas. Escribas la visión y el propósito. ¿Cuál es algo que tú quieres en este año 2024 que el Señor haga en tu vida? Yo sé que una de las cosas que Dios haga en mi vida es que siga prosperando, que siga abundando para la congregación aquí en la iglesia, para los ministerios que van a crecer. Con esto te dejo. Dios te bendiga. Pero antes de eso, me gustaría orar por ti. Acompáñame con esta oración. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta linda mañana, Espíritu Santo, Padre. Señor, en este momento pido, Señor, que en este corporativo de ayuno de 21 días, Padre, te pido por mis hermanos, Padre, Señor, que tú le des, Señor, la guía. Señor, que le des un propósito. Señor, que bendiga, Señor, su hogar, bendiga su trabajo, Señor. Señor, que esta visión va a ser grandemente, Señor. Así como lo dice en el libro de Habacuc 2, 2, 2, 3. Escribe la visión y la meta en un libro, Padre. Y te damos gracias, Padre, porque yo sé que tú vas a hacer grandes cosas. Y esta descendencia es para seguir adelante, Señor. Padre, te damos la honra y la gloria, Señor, en el nombre poderoso Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Que tengas un excelente día. Y estamos muy contentos de estos 21 días. Dios te bendiga. ¡Gracias!